Hola, gracias por adquirir el DSP-1535. Ten la certeza de que tienes en tus manos un producto de la mejor calidad y que ha pasado por una serie de pruebas las cuales garantizan el mejor rendimiento. El bafle viene equipado con un componente de 15 pulgadas de neodimio y una de 3 cuartos. Asimismo, integra manejas de transporte y ángulos para su uso como monitor de escenario. Cuenta con pole mount para uso en tripié o soportes de pared. En la parte trasera, contamos con un amplificador de 400W RMS clase D, conexión de AC vía conector interlock switch para selección de voltaje y botón de encendido. Recuerda siempre tener aterrizado tu equipo. Tres LEDs que nos indican el encendido del equipo, presencia de señal y por último, limit, el cual indica que el bafle llegó al máximo de potencia. Trata de que este LED no encienda para asegurar su larga vida y prevenir posibles daños. Cuenta con entradas RCA y XLR combo, donde puedes conectar un XLR, TS o TRS proveniente de una mezcladora, un procesador o algún otro periférico. Las dos entradas cuentan con control de volumen, destacando la entrada B, con opción de cambiar de nivel de línea a micrófono y conectar uno de estos directamente a la bocina. También integra una salida XLR para hacer puente a otro equipo en salida de línea. Presets El DSP-1535 cuenta con presets de configuración para adaptarse a circunstancias comunes. Preset normal Tiene una respuesta más plana, dedicado al uso como PA, para presentaciones de grupos o bandas en vivo. Es recomendable su uso con subwoofers. Preset monitor Está diseñado para uso en piso como referencia en el escenario, entregando una respuesta plana para tener la mejor respuesta dentro del escenario. Preset DJ Contiene un aumento en la baja y alta frecuencia, pensado para música grabada de cualquier género. Preset speech Dedicado al uso en eventos corporativos, mítines o centros de culto, donde es necesaria una buena ecualización en voz. Pensando en una mejor experiencia para el usuario, introducimos códigos QR en donde te facilitaremos el uso de tu equipo. Una vez más, gracias por adquirir el DSP-1535. Estamos seguros de que cumplirá todas tus expectativas. Si tienes alguna duda, visita nuestras redes sociales o nuestra página melosanoblucic.com.mx ¡Gracias!